Bueno, vamos a ver entonces, como tenemos acá en el título, la ubicación ahora del subwoofer. Seguimos hablando del subwoofer. La ubicación del sub, bueno, puede no tener relevancia. ¿Por qué? Porque el subwoofer, bueno, emite unas frecuencias bajas que en general se sienten, pero uno no tiene la capacidad auditiva de poder discernir de dónde están dirigidas. Entonces, bueno, se dice en general que la ubicación del subwoofer uno tiene ciertas libertades como para poder ubicarlo. Ahora, las ondas bajas tienen una forma y esa forma se perciben en algunos lados mejores que en otros. Vamos a suponer que tenemos una sala que es como más o menos la rectangular, como esta pizarra. En general, los subwoofer y las frecuencias bajas se llevan bien con las diagonales. Empezamos por el lugar menos adecuado, que el lugar menos adecuado sería el centro de la sala. Sería el centro de la sala porque la radiación que haría donde tuviera la boca sería de esta manera, que irradia las frecuencias bajas por el frente, y hay una pequeña resonancia, pequeña resonancia por la espalda del subwoofer, que en general, bueno, todas las frecuencias, dependiendo de la calidad de la caja que contenga el subwoofer, supuestamente tienen que emitirse todas hacia adelante. O sea, el peor lugar sería el centro, ¿por qué? Porque tenemos toda la parte de la espalda que estaremos desperdiciándolo. O sea que ya por lo menos sabemos que las cercanías con el centro son zonas donde no van a ser bien cubiertas por el subwoofer. ¿Qué pasa con la parte de arriba? Una parte así que utilicemos todas de espalda. Bueno, vamos a tener toda una cobertura así, pero vamos a tener zonas donde no se va a sentir bien y donde se va a sentir mal. Las frecuencias bajas suelen rebotar contra las paredes y esto lo suele potenciar. Eso se llama refractación del sonido. En general depende mucho de los materiales de las paredes, si hay cortinados, si hay muebles, si hay ventanas. Pero en general, bueno, hablando de paredes simples porque el tema de acústica es muy complejo, las ondas se van a refractar y van a rebotar hacia el centro. Lo ideal sería ponerlo en una primera ubicación inicial, acá contra una pared, y uno moverse, o con un tema musical con algunos bajos, y uno moverse por la sala para ver cuáles son los puntos generales. Esto sería una segunda alternativa. Ahora, la diagonal de la sala, que sería, la diagonal sería esta, una diagonal, lo ideal sería poner el subwoofer apuntando a una diagonal, es decir, en una de las esquinas más largas, para poder utilizar una de las paredes en L, las paredes como si fuera a su vez una caja de resonancia, y poder hacer una amplitud mayor de lo que fuera el subwoofer. Hay un refrán, en general, que es muy conocido, que dice, el lugar donde mejor suena el subwoofer va a ser el más molesto. Es decir que, ya por lo menos sabemos que en esta diagonal vamos a poder tener una cobertura general bastante amplia, en un lugar donde no sea molesto ni para la vista, ni para el tránsito de las personas. Entonces, bueno, podemos ubicarlo ahí y caminar nosotros por esta diagonal, en el punto donde nosotros encontremos mejor refractación de bajos, ese sería el lugar donde debería ir el subwoofer. Es decir, donde nosotros escuchemos mejor el subwoofer, deberíamos ir ahí. Es decir que, en general, es la diagonal opuesta. Podemos poner el subwoofer de este lado y escucharlo, que seguramente capaz que en uno de estos lados va a ser el lugar ideal. Donde nosotros lo escuchemos mejor. Y ubicaríamos al subwoofer de ese lado. Eso es para cuando estamos manejando un solo subwoofer, que obviamente, bueno, uno puede manejarse en general con una diagonal. ¿Qué pasa cuando tenemos dos subwoofer? Bueno, ya ahí el tema es mucho más complejo, porque si nosotros queremos manejar dos diagonales, si queremos manejar dos diagonales, las ondas de uno van a chocar con las del otro. Que en el caso que nosotros tengamos muy estudiados los dos subwoofer, sean idénticos, tengan la misma caja, sean de la misma marca, estén alimentados por las potencias de una misma marca también, el mismo modelo. Lo cual, bueno, son varios parámetros. Que tengan los volúmenes iguales, estén ubicados en la frecuencia igual. Más o menos acá vamos a tener, esto va a ser una zona, la zona donde choquen, una zona de cancelación. Vamos a ver en otro video qué pasa cuando las ondas de dos subwoofer se cancelan entre sí y logramos toda una zona plana. Una zona plana es donde la frecuencia de onda no tiene crestas, es decir, no tiene rangos ni positivos ni negativos, sino que estamos en neutro. Se escucha, pero no es un bajo visceral, que es el bajo que debería entrarte y hacer sentir como más vívida la experiencia del sonido. Así que bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. En general, bueno, ya sabés, el subwoofer en el lugar donde mejor suene va a ser el que más molesta. Pero habría que tratar de buscar una posición intermedia donde podamos tener realmente la suma de los bajos. Te veo en el próximo video. Chau.